Ahí está. Madre mía, C señores. Al final, ¿sin armadura? Sí, sin armadura. Somos hombres. A ver, las elitras, o sea, la ballesta quita tres corazones, ¿eh? Porque tengo 66 de... Da igual. Experience. A ver, si cargo la munición. Hostias, vale, sí, sí. Vale, debe estar puesto en natural. Bueno, señores. Se viene. Ay, que no tengo la elita, ¿no? Que tonto. Vale, ya. Lo más importante, ¿sabes? Vale, le... No, estoy dando a los globos, estoy dando a los globos. Por eso he caído cerquita a mí. Espera, uy, que no he cambiado yo el... Ah, hay comida, mierda. Eh, que me has dado la cabeza. Eh, tú, pon un gi o algo, que a mí también me falta un huevo de vida. Eh, recéptame, tío. Joder, tío, cateto, sois. Eh, gif. Ay, que estoy en su creación, tío. A que te mando un pepazo. A que te mando un pepazo a sus cabezas. Me la han mandado a mí, me la han mandado a mí, tío. Ay, qué tonto. Fue cruzado. Ese no soy yo. Hacemos pacto de una agresión. Hijo de puta, ¿quién ha sido? Que le me he tenido un pollazo en toda la boca. Ahí va, me he dado yo, me he dado yo mismo. Jajaja, cateto. Venga, vamos a jugar, tío. Lo he saltado para otro día, ¿no? Oye, qué susto de la locura. ¡Ah! Oh, no, que me ven, que me ven, que me ven. ¡Cuidado de la matina! ¡Batalla aérea! Vamos a saltar, tío. Vamos a saltar. ¿Dónde caemos, chicos? ¿Dónde caemos? Yo voy a caer en... En picos pisados voy a caer yo, eh. Una. ¿En cico polar? Va, ¿no? Una. Encida tomate, vamos. Un, tres. Encida tomate. Dos. Uno. ¡Allá! ¡Facha afuera! ¡Al ataque! ¡Al apa! ¡Poder facha! ¡Pum! 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 ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Eso digo yo? Yo, lo que pasa es que tengo dos ballestas, entonces puedo hacerte... ¡Pum! Y ¡Pum! Y no te he dado. ¡Eso es hack! 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 ¡Hijo de puta! ¡Alme ya me han dado una hostia! Sí, que no renderizo. Hostia, no he puesto wallboarder, chicos. De todas formas, yo no sé si el wallboarder iba a venir aquí, ¿eh? Porque creo que el wallboarder igual va a 0-0. Voy a pasar por las torres... ¡Uy! Las putas... Las torres gemelas estas, ¿eh? Esto es muy turbio. A ver si vamos a tampar contra ellas. Sí. A ver si vamos a 0-0. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Quidao con la explosión, tío! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Que hayamos en picado! ¡Que hayamos en piso picado! ¡Que hayamos en piso picado! Deberías quitarlo... Deberías poner que no se deje en la vida, porque... Que bien, ya. No tengo saturación, ¿eh? ¿Qué habéis puesto, tío? No sé... ¿qué es esto? ¡Que es esto? ¡Que blev! Que opuesto flamenquito Mira, me llagas a dar. ¡Ay, que me caigo! ¡анеon! ¡Para arriba, para arriba, que me caigo! ¡ ¡Fa caío! ¡Fa caío! ¡Arriba! ¡Con España! ¡Con España! ¡Tío, esto es súper épico! ¡Eh! ¡España soy yo, eh! Tú vas a ser España, ven aquí. ¡Tío, lo ha hecho! ¡Deja el focus! ¡Me voy! ¡Nunca me cogerás con vida! ¡No se perdió! ¡Tío, esto es como el Sturmovic, pero en plan épico! ¡Porque no hay modo de... ¡Hace años que no le veo, tío! ¡Sí, sí, eh! ¡El cabrón se ha puesto a jugar a... ¡Oye, que no le he dado! ¡Es tan creativo! ¡¿Por qué no te da? ¡Hostia, pues pelear aquí! ¡Pelear aquí! ¡Pero le vamos a los suburbios, eh! ¿Ni globos, tío? ¿Lobos, tío? Para... Pues sí, porque este mapa no me gusta, porque tiene muy poquito respawn. ¡Sí! Me gusta más... Me gusta más... Me gusta más Nooktown, tío. Me ha hecho que te veo. Que te veo. Te voy a meter una... ¡Uy! ¡Que me voy! ¡Re caído! ¡Re caído! ¡Tiene suelo! ¡Esta, pon el otro mapa, tío! ¡Pon el otro mapa! ¡Carga la Nooktown, tío! ¡Me gusta más! Pon... ¡Pon el otro mapa, por favor! ¿Puedo capturar la bandera? ¡Pon el otro, pon el otro! ¡Pon el otro, me encanta! Pero es que... ¡Pon no nada más! ¡Lobos, tío! Tengo que cambiar el centro del este, espérate. ¡Pues cámbialo! Vale, no me matéis, hijos de la gran puta. Que es que veo. ¡Vale, primero! ¡Pon el border set! Primero voy a ponerlo a... ¡Ahí! ¡Y luego! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ya, chaval! ¿Me has dado? No me has dado. ¡Oh! ¡Eh! ¡Me has dado! ¡Me has dado! ¡Me has dado! ¡No, no, no! ¡Dejadme en paz! ¡A poner, a poner! ¡Ah, no! ¡Que estrés tú! ¡Oh! ¡Hale, dado! ¡Hala! ¡Qué guap! Tío, no tengo que ir a revive. ¿Qué dice? ¡Que te vas al límite, cachondo! ¡Eh, pero dejad reno por mí, tío! ¡Sí, hombre! Yo ya te mato, cabrón. ¡Oh! ¡Wit a bank! ¡Wit a bank! ¿Te has muerto con un banco? ¡Te has muerto con un banco! ¡Ahí! ¡Otra de uno! ¡Cuidado, chicos! El mapa se hace pequeño. ¡No he aparecido! De abajo, ¿eh? En el globo. ¿Has puesto barra spawn point? ¡Sí! Pues... Entonces es que es un... ¿Estás a mirola? ¡No! ¡Uy! ¡Qué hostias se ha metido con el globo! ¡Ha entrado adentro! ¡Qué hostias se ha pegado con el globo, loco! ¡Spawn point, tío! ¡Scrplanko, pre! ¡Vamos aquí! ¡Ey! 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 ¡Es que se motiva! ¡Carguen bombas! ¡Niou! ¿Qué hacen eso con dos cohetes en cada mano? ¡Oye! ¿Por qué he dejado de volar? ¡Ey! ¡Me he ganado! ¡No! ¡Me va a dar! ¡Ay! ¡Oye! ¡Que esto se está estrechando como un culo! ¡Ah! ¡Por qué se sigue tú! ¡Eso no lo he quedado en la vida a Samu! Porque estaban mirando a poner el comando. Evidentemente. Oye, 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 que esto es enano ya, ¿eh? ¡Toma, te has chocado ahí la cabeza! Ya ves. Que creo que he spawnado fuera... Oye, que solo hay un puto globo. Que sí, que sí. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Si no, ahora cada vez que spawneéis, tenéis que aparecer en el suelo y despegar como los gobieres reales. Yo nunca he spawnado en el globo todavía. Ah, yo sí. ¿Qué tal? A ver, ahora no porque el worldboard evidentemente te va a... No, no, que antes tampoco. Ponía que se había obstruido la... ¡Ah! Porque son sus mierdas. Sí. Sí, va a ser eso. ¡Vamos, pero he estudiado! Bueno, Sergio. No te mueres. Que estamos. La verdad es que deberíamos limitar lo de los cohetes, ¿eh? Yo tendría que poner límite de cohetes. No, no límite, sino que hubiese delay. Que a lo mejor un cohete cada 10 segundos, porque es que si no, claro. De escapa si no hay quien le dé, ¿sabes? No, Sergio, me casi te doy, tío. Me he dado yo, creo. Ah, no, me ha dado alguien. Pero bueno, no. ¡La captura, no! ¡Me he dado! ¡Me he dado, me he dado! ¡Cuidado! Hostia, que me he quedado sin munición. Ahora. No, sin combustible, coño. Me he quedado sin combustible, que es peor. ¡Eh! No, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Tú, no! Vale, acá, ese me ha hecho. Me he quedado una vida, tío. ¡Vamos! Vale, sí, aparezco en el suelo. Claro, pues ese... Tío, o sea, sal como las personas mayores. ¿Ves? ¿Quién me ha dado? ¿Nadie? ¿Con qué? Yo no te he dado. Pues me he quedado mitad de vida. Me falta mitad de vida. Es que te he dado... Quiero un cohete, igual te he dado eso. Sí, puede ser. Uy, que así... Hostia, que me lo digo el duro. Oye, que mal estoy de vida. Anda, que yo. Pues me he quedado una vida. Así es que me faltan tres. ¡Me he matado otra vez! ¿Pero qué me da? Pues he quedado una vida los dos. Bueno, si cuenta la del muro, que estaba poniendo un comando... ¿Sabes? Me he quedado en el duro, entonces. Voy a poner... Espérate. Voy a poner un muro de derro que encapa 50 para que no subamos. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, no! Estamos todos a... Estamos todos a... ¿No? No, no. Yo ya estoy full. Dos vidas, dos vidas y Nacho está muerto. Bueno, pero voy a subir otra vez. Me lo paso bien. No, rápido. Ahí va. Yo porque soy gilipollas y no... No, no, no... No me impulso. Porque soy gilipollas y no me impulso. Ahí está, en el suelo. Por ahí es muy abajo. Pues nada. Tú ahora eres avión de reconocimiento. UAV. Un plan ad hoc de reconocimiento. Es el UAV. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pero... Eso está grabado, es lo mejor. Alguna valilla meteré, tío. Te lo he quedado. ¡Joder! Pero ¿por qué soy tan putoado a veces? Bueno. This is one by one without Camiso. ¡Camiso, güey! ¡Camiso, come here! ¡Joder, me reventa yo con tu culo, tío! Madre mía, la batalla de Inglaterra. 1922 Colorize. ¡Dios! ¿Pero qué me pasa, tío? ¡Uy, que me doy mis propias flechas! ¡Que me doy mis propias flechas! ¡Que no veo bien la pared! ¡Oh, tío! Es que casi me doy a mi mano también. ¡Ah, que sí, eh! ¡Pero es que me ha matado! ¡Una explosion! ¡Ha sido un explotido, tío! ¡Oye! ¡Ay, tío! ¡A ver! ¡Y yo amo con las puñas ahí! ¡Joder! ¿Es que no se muere, o qué? ¡Es que cuando respawno ya me falta la mitad de cosas de vida! ¡Es que hay lag, tío! ¡Tío, sois unos respawn killers, eh! ¡Sí, sí! ¡Ay, que no me quedan flechas! ¡Yo no, que no me quedan flechas! ¡Joder! ¡Ataque aéreo, tú! ¡Ubo hubo en línea! ¡Hostia, no! ¡Antiario, antiario! En plan, yo pego un flechazo y me voy, ¿sabes? ¡Cuando regenero empiezo con mitad de vida, tío! ¡Se ha estrellado el avión! ¡Pero dejadme, que tengo unas perculares! ¡Estoy a mitad de vida, tío! ¡Acabas de Artur! ¡Hostia, tú! ¡He disparado al leano, ¿sabes? ¡Umo! ¡Que no tengo flechas! ¡Hostia, pues para verla ha gastado! ¡O lo que es! ¡Me estoy ganando yo sin combustible! ¡Dios! ¡Aquí, vamos, nos vamos a ver encima! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, le he echado un KS, tú! ¡Es que le he echado un KS, pero muy fresco! ¡Yo he bajado! ¡O sea, me la he sacado! ¡Me la he olido y me la he vuelto a guardar! ¿Cómo has disparado tan rápido? ¡Tío! ¡Aú! ¡Hijo de puta! ¡Ojo! ¡No había visto yo el suelo! ¡Tío, pero que no funcionan mis cohetes, tío! ¡Son cohetes del chino! ¡Que no vuelan! ¡Tengo cohetes adulterados, tío! Tendría que haberle... ¡Y sí, joder! ¿Por qué no le he metido yo multishot a yo a la ballesta, joder? Perforación. Perforación. Eso sí que es... ¿Un multishot con esto cómo funciona? Pues... Tú te lo puedes imaginar. De hecho, te lo voy a decir ahora. ¿Salen tres cohetes? Eh... A ver... No, de hecho saldrían cinco. Ah, sí. ¡Qué decisión! ¡Sergí, gobe! ¡Muele! ¡Se acaba de pasar! ¡Se acaba de pasar! ¡Sergí, gobe! ¡Sergí, gobe! ¡Sergí, gobe! ¡Oye, oye, oye! ¡No te emociones, eh! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Me he cagado los dos con la ballesta, tío! ¡Oye, oye, Zasmu! ¿Qué pasa? ¿Me estás motivando? Sí, sí, pero muchísimo. Estimo tanto con las estas. Con las putas ballesta. Otra vez más. Exploto en el aire, tío. Los motores me han fallado. He muerto encima con toda la apuestada. ¡Pum! Eso te recuerdo algo, tío. Espérate. ¡Pum! Yo pensaba que salían cinco, tío. Oye, oye, oye. Gracias por ver el video.